Ahí he metido un relicario Ahí está la calle de Caí Ahí he metido un relicario Y se la llevo como ofrenda Y a la vi en del Rosario Se la llevo ahí todo como ofrenda Y a la vi en del Rosario A no ser de mí, Santa María Yo recuerdo la vela italita mía cuando estaba en día Mira qué pelito, mira qué carita que anda le llevaba En flores a tu paso los barcones tiraban, tiraban Ay que me gustan otras vías Ay desde Caí a San Fernando Que me gustan otras vías Ay porque veo navegando Ay los barcos por la bahía Ay porque veo navegando Los barcos por la bahía Tengo un velero niña, tengo un velero Que cuando entra por Caí Al muelle pequero Me saluda el mercante Y el de pasajero Comenta la olida Mira qué andares tiene Mira qué andares hay que andar Más mal dinero Hay vientecito o de levante Cuál es lo que hay marinero Hay vientecito o de levante Dile a la mujer que quiero Que sus besitos son Son mi estandarte Tú dile a la mujer que quiero Que sus besos son mi estandarte Trabajo en el pescado Y en el tabaco Tengo dos trajecitos Y unos zapatos Dile a tu madre niña Dile a tu madre Que tengo días reales ahí Para gastarme Y surcaremos la horita Los anchos mares Y surcaremos la horita No habrá quien irnos para Y llegamos a la playa Del mar de Caí Y llevaremos a leer Donde no hay Tiri, tiri, tiqueiro Tiri, tiqueiro Son lo que hay Dile a tu madre Gracias por ver el video.